bueno sonidos y hola que tal como estáis chicos bienvenidos soy alex ubaru y vamos a comenzar otro directo bien sonidos y ya es que ha quedado muy bueno simplemente estoy comprobando estos días porque después de la reparación parece que si queda bien aunque le toque no me fío no me fío chicos no es que en un directo me quede sin micrófono tendría que correr y coger un micrófono o tendría que correr y coger otros auriculares y eso no me gustaría que pasase sucediese iba a decir una mezcla entre pasase sucediese pasase dieces pero vamos a ello chicos vamos a ir a jugar no me enrollo con left for dead 1 y 2 1 y 2 quedamos con el 1 hace tres días que no estoy jugando y no puede ser ni yo ni vosotros ni los que nos veis no sea todos los subaristas no podemos estar sin el for de azul por supuesto que no a que no alguna objeción pero chicos fuera tonterías y interpretaciones variopintas nos vamos a jugar en la descripción tenéis el canal mi canal donde vamos a estar en directo ya mismo el especial de mi cumpleaños chicos en sí dos días más o sea este directo de ahora otro directo mañana de a esta hora y al siguiente haremos el especial de mi cumpleaños o sea vale que ya y no me rey más nos vemos ahí en la descripción hasta ahora empezamos de ford de azul si hay un